Ante los hallazgos y esperanzas que trajo consigo el informe de Alejandro Encinas, hemos visto cómo periodistas, funcionarios, jueces y persecutores actúan con alevosía de quienes sólo buscan su beneficio personal, de quienes actúan por consigna privada y no en congruencia con los intereses colectivos. Frente a la responsabilidad con la verdad y la justicia que han mostrado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Alejandro Encinas o el fiscal Omar Gómez Trejo que ha tenido que renunciar el día de hoy para esclarecer y sancionar lo ocurrido en la noche de Iguala, parece que existen sectores dentro de la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el Ejército Mexicano decididos a sembrar obstáculos que hagan más difícil llegar al fondo de los hechos, sin que en ello importe desprestigiar a nuestras instituciones o peor aún, negar el acceso a la justicia a las víctimas. Estas resistencias a la transformación nos confirman que el caso Ayotzinapa no sólo está vivo, sino que está en el centro de la disputa del porvenir como nación, pues a través de él se reflejan las peores corrupciones que debemos desterrar, pero también las más nobles virtudes que es vital enaltecer. Estamos convencidos de que en ello no debemos caer en el anzuelo de acusar al Ejército en su conjunto, sino en cambio debemos señalar a los grupos que desde su interior actúan en contra suya y de toda la nación. Tampoco podemos permitirnos caer en la trampa de presumir que el Ejército actúa por cuenta propia, pues ello implica descontar la responsabilidad de los mandos civiles, quienes en el pasado se aprovecharon de la disciplina de nuestras Fuerzas Armadas para desaparecer opositores o perpetrar sus crímenes. Por eso las familias del movimiento tienen razón cuando afirman, fue el Estado.